El señor Evo Morales está en Venezuela haciéndose ver de una enfermedad, lo cual me parece muy bien. Lo peor es ser mezquino con la salud. Si tiene que ir a Cuba, si tiene que ir a Venezuela o donde sea, me parece muy bien. Pero por qué negarle el mismo derecho a una señora que ha pedido con llanto en los ojos, que ya ha acabado en Bolivia, todas las posibilidades de curación y que necesita una atención afuera. Yo pido a la justicia, por favor, pónganse las manos al pecho y den esa oportunidad a una persona que no esperemos que muera, para decir después de empezar a buscar culpables. ¿Qué les cuesta? Por favor, yo ruego, seamos humanos. Nada más es un acto de humanidad el que estoy pidiendo, como sería mezquino, por ejemplo, oponerse a que el señor Evo Morales salga a hacerse ver. Me parecería realmente miserable una actitud así. Me alegra de que el señor Evo Morales pueda tener acceso a servicios de salud de primera, pero también hay una señora que está pidiendo eso porque ya en Bolivia ha agotado todo lo que era posible y necesita una atención especializada.